qué rayos plebes yo soy daniel hernández les traigo un tutorial más de trompeta les traigo la de ch y la pisa de fuerza rígida la saco en banda está muy sencilla la canción es tanto de si bemol trae únicamente obviamente si bemol que no traen ningún adorno nada más es pues ahora sí lo que vendría siendo la parte fuerte y bueno comenzamos ok dice ok las notas serían Re mi re mi mi re mi re mi mi re mi fa re do do si re do re fa si si re fa si la si si do si la fa mi mi Re mi re mi mi re mi re mi mi re mi fa re do do si re do re fa si si re fa si la si si do si la fa mi mi Esa es toda la canción, esa es toda la canción, no trae ningún adorno ni nada, dice despacio Re mi re mi mi re mi re mi mi re mi fa re do do si re do re fa si si re fa si la si si do si la fa mi mi Una vez más despacio Re mi re mi mi re mi re mi mi re mi fa re do do si re do re fa si si re fa si la si si do si la fa mi mi Ok esa es toda la canción amigos espero y les sirva este pequeño tutorial les voy a subir las tres cuerdas porque está muy corta la canción Así que esperen el video completo aquí andamos desde el carro andamos grabando ahorita aquí andamos haciendo unas vueltas y tocó grabar en el carro No se crean mi bebé está durmiendo y la neta pues no me gusta molestarla a la viejona ánimo aquí andamos saludos Justo